He visto que el video anterior han logrado abrir dos puertas, pero eso no es nada a comparación de lo que les espera. Ale, he tenido un poco de compasión y te he traído a una compañera tuya para que te haga compañía y te ayude porque la vas a necesitar. Así que ya... Ya cállate. ¿Cómo que ya cállate? Los dejo con el resto. Marita. No, yo no vengo a ayudarte. Espérate, Marita. Yo sé que tú no me vienes a ayudar, pero ¿tú cómo le hiciste? Pero, Marita. Escúchame, Marita. Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te rapto ese señor? Ah, no sé. Me dijo, hey, tengo un chocolatito y me trajo. Ay, no. ¿Otra mi chocolate? ¡Oh, mi chocolate! Marita, ¿tu chocolate sabe dónde está? Atrás de esa puerta. Ah, no. Atrás de esa puerta. No, no. Qué asco, qué asco. No, no, no. Yo no sé. No. Marita, vente, Marita. Sube, sube, sube. ¿Pero nos llevamos? ¡Vámonos! Marita, me raptaron. Me raptaron. ¿Por qué te tiraste así? A ver, Marita. Dale, tú puedes. Tú puedes. Espérate que ya llega. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Oye, espérate. Ya llego, ya llego. Vente, Marita. ¿Cuándo llego para allá? Espera, 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 espera. En la próxima te sueltas. ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Ay! Ahí, ya que estoy. Te freno, te freno, te freno. Listo, Marita. Mira, aquí tenemos una gema. Yo la quiero ag... ¿Qué fue? ¡No! Se murió. Bueno, mejor para mí. Yo la quería agarrar. ¡Ya, ya, 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 morita, listo. Sube. Tengo un problema y es que me caí. ¿Dónde tengo que ir? Ahí está, Marita, agarra... ¡Ay, no! ¡Ay, ya, ya, y dónde! Agárrate de una bola de esas. ¿Estas? ¡Sí, agárrate! ¡Ya estoy ahora! ¡Quédate agarrada, quédate agarrada, quédate agarrada! Estoy agarrada, estoy agarrada. Listo, ¿cuándo estés arriba? ¡Cuándo estés vertical! Con este vertical te sueltas ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Me suelto! ¡Morita! ¡Atrápame! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mentira! ¡Mía! ¡Se fue! ¡No llores! ¡Morita, no llores! ¡No llores, Morita! ¡No llores! ¡No me tires! ¡No me volvemos a llegar aquí! ¡Bueno pues! ¡Vente aquí! ¡Ya! ¡Agárrate la pelota! ¡No! ¡No! ¡Pero Ale! ¿Cómo te vas a tirar así, loco? ¡Así, mira! ¡No! ¡Ale! ¡Te fuiste! ¡Ay! ¡Ale, estoy colgada! ¡Ay no, Morita! ¡Dale, Ale! ¡Tienes que llegar! ¡Vámonos! ¡Me tiró yo! ¡Ya, tírate, tírate! ¡Y he agarrado la gema! ¡Te odio! ¡Con todo mi corazoncito de mora! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, mira, mira! ¡Un pedito, un pedito! ¿Tú estás agarrando? ¡Un pedito! ¿Ese perro se puede agarrar, Morita? ¡Sí! ¡Tráelo, tráelo! ¡Pero te lo traigo! ¡Ah! ¡No, está pegado con pegamento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, eso! ¡No! 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 ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! ¡No pasamos! Morita, queda la última puerta. ¡Sí! Morita, está haciendo de gran ayuda. Ah, no es porque te esté carriando, ¿no? ¡Para nada! Morita, bueno, ya te dejo. ¡No, déjame mi heralda a mí! ¡Ah! ¡Y es mi heralda! ¡No, es mía! ¡No, no, yo voy a... ¡No, no, no, no! ¡Dame, mi heralda! ¡La agarré! ¡La agarré! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo la agarro! ¡Yo la agarro! ¡No! ¡A casa! ¡Mi esmeralda! ¡No, era mía! ¡Era mía! ¡Era mía! ¡Suéltate! ¡Te voy a tirar! ¡Suéltate! ¡Te voy a tirar! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Tenemos que subir por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ajá! ¡Ahora, che! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eres tonto! ¿Por qué? ¡Pero espérate! ¡No le des, no le des, no le des! ¡Venga, que sube yo primero! ¡Pero por qué se suelta! ¡Se lo estoy agarrando! ¡Ay, ya! ¡Te agarro porque estás tonta! ¡Vente, morita! ¡Te agarro! ¡Agárrame! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Hay que darle al botoncito, ¿no? ¡Ya! ¡Hay que darle a este botón! ¡Ahora! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a volar! ¡Agárrate, agárrate! ¡Pero espérate! ¡Morita, suéltame que necesito maniobrar! ¡Necesito maniobrar! ¡Apágalo! ¡Ay, ya, ya! ¡Listo, apague este motor! ¿Y acá para dónde? ¡No, sí! ¡Ahí tienes que darle al otro botón! ¡Ay, ya vi, ya vi! ¡Ya vi a dónde, ya vi a dónde! ¡Para allá, para allá! ¡Mira, le di a este! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese, sí, ese! ¡Morita, prepárate para tirarte! ¡Ah, esto nos guía! ¡Ya, prepárate para tirarte, morita! ¡Para qué lado me voy a tirar! ¡Tírate! ¡Ahí, no te tires, no te tires, no te tires! ¡No te tires, no te tires, no te tires, no te tires! ¿Pero qué estás haciendo, Toto? Morita, a ver, recoge, por favor,cito. ¡Ay, se tiró! ¡Pero llegó! ¡Pero llegaste! ¿Por qué tenías que esperar? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¡Ayúdame! Ya me doy cuenta. Vente que yo ya estoy... ¡Ay, la gema! ¡Toca la gema, toca la gema! ¡Mi gema, mi gema, mi gema, mi gema! ¡Ayúdame, gema! ¡Vente, vente! ¡Ya, me tiro! ¡Creo que lo hiciste mal! ¡Pero regresamos al mismo lugar! ¡Ale! ¡Falta una gema! ¡Ay, ya sé dónde! ¡Ale, azul! ¡Ah, tenemos que llegar a esa gema! ¡Amigo, ya lo entiendo todo! ¡No, pero tírate, morita, que te vas a poner a andar yendo en ese oso! ¿Cuál coño? ¡Tírate, tírate! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Solo tengo que tirarme! ¡Ok, tenemos que llegar a esa cosa azul! ¡Sí, sí, está! ¿Entiendes? ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡No, pero qué es este! ¡No! ¿Qué es ese salto, Ale? ¡No me preguntes! No llegué tampoco yo. Creo que debemos saltar. A ver. ¡Salta! ¡Salta ahí en el momento que te tira! ¡Salta! ¡Vámonos! ¡No, morita, tampoco! ¿Sabes qué nos va a tocar hacer? ¿Qué? ¡Vamos a leer globo! ¡No llego! ¡Pero debió haber algo! ¿Tú crees? ¿Y si usamos el globo? ¡Dos mil años más tarde! ¡Pero no te caigas! ¡Casi me voy! ¡Sentí la vida pasar por el frente mío! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡No se mata! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya, te ha ido! ¡Sostente, sostente! ¡Ayúdame, espérame! ¡Ya estoy! ¡Ya te agarraste en mí, no! ¡Uah! ¡No! ¡Uah! ¡Ahí está! ¡Ay, me metí! ¡Ay, no! ¡No puede ser eso cierto! ¡No te preocupes! ¡Ya llego! ¡Yo confío en ti que tú lo hagas! ¡Agárral la esmeralda! ¡Ah, lo hago yo! ¡Gárral la esmeralda! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo confío, yo confío! ¡Vámonos! ¡Yo confío mientras yo intento de acá! ¡Vámonos! ¡Me voy a estar aquí por acá! ¡Y de acá! ¡Salto por acá! ¡Fuuu! ¡No viola! ¡Morita! ¡Hemos logrado, morita! ¡Agárral la esmeralda! ¡Morita! ¡Hemos logrado derrotar al secuestrador! ¡Mira, mira las luces! ¡Mira las luces! ¡No puede ser! ¡No me han descubierto! ¡No entren allí, por favor! ¡Morita! ¡Vamos a entrar! 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 ¡Vamos a entrar!